Como en un cuento de verdad, de princesas y algo más, te saltas las reglas al compás de las dos. Mi corazón en salazón, con vistas al exterior, jugándose todo al rojo, estar por amor. Y ser una galaxia extraña, borracha de champán. Mientras escapabas, prefiero los ángeles al compás. Ángeles Como una antena sin señal, en frente de tu sofá, te pasas las horas sin hablar, oh no. Sigue bailando en tu salón, mostrándote superior. Repites que no vas a cambiar, ni a mejor. Y por todas las estrellas juntas, yo volveré a bailar. Porque si hay compás, mientras tú te escapas, prefiero los ángeles al compás. Y por todas las estrellas juntas, yo volveré a bailar. Porque si hay compás, mientras tú te escapas, prefiero los ángeles al compás. ángeles Ángeles